Música Saludos, sea usted bienvenido a esta ronda informativa correspondiente a la jornada de este lunes 2 de septiembre de 2019. Le invito a que me acompañe en los próximos minutos y conozca lo que es noticia a esta hora del mediodía. Música Este lunes más de 130.000 estudiantes de las diferentes enseñanzas iniciaron en toda la provincia el nuevo curso escolar. A pesar de las limitaciones económicas que vive el país, en Granma se crearon las condiciones necesarias para que las 1.067 escuelas abrieran sus puertas tal como se previó. El acto provincial por el inicio del curso 2019-2020 tuvo lugar en la Escuela Adocinda Alcina Álvarez del municipio de Guayarriba, territorio que destaca por los resultados integrales en el proceso docente educativo durante el recién concluido curso. Música Seguimos con más informaciones a esta hora del mediodía. Les comento que el tren de la música cubana llegó a Granma tras varios años sin presentarse en esta provincia para ofrecer un cierre de lujo a la jornada estival. La orquesta ofreció tres conciertos, uno en Manzanillo, segunda ciudad en importancia del territorio, y otros dos en la ciudad de Bayamo, capital provincial. La periodista Jacqueline Pérez nos amplía a través del siguiente reporte. Con tres presentaciones de los bambam en las ciudades de Bayamo y Manzanillo, concluyeron oficialmente las actividades veraniegas en Granma. En esta provincia, la agrupación demostró una vez más la calidad de su hacer musical, al tiempo que promocionó su más reciente disco. El fonograma lleva por título legado y honra los 50 años de creada la orquesta que para el año próximo planea realizar una gira por todo el país. Creo que sería ya para, entre los tres primeros meses de tenerlo, febrero o marzo, creo que febrero o marzo vamos a hacer con PMM una gira por todo el país. Autoridades del Partido Comunista de Cuba, el Poder Popular e instituciones culturales granmenses reconocieron entrega al arte y aportes a la cultura nacional de los bambam, ícono de la música bailable en la mayor de las Antillas. Jacqueline Pérez para este espacio. Gracias a la periodista Jacqueline Pérez. Por último, les informo que este fin de semana cerró de manera oficial la etapa veraniega en Granma. En cada municipio se realizaron actividades recreativas, culturales y deportivas. El acto provincial tuvo lugar en el área del Chapuzón de esta ciudad de Bayamo. Y con esta información, amigos televidentes, llegamos al final de esta ronda informativa. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital, www.cnctv.icrt.cu, ahí lo tienen en pantalla. Y a las 5.45 minutos de la tarde usted conocerá más de lo que acontece en materia informativa en este territorio. Le estaremos esperando mañana. Tenga usted una excelente jornada. Muy buenas tardes. Y a las 5.45 minutos de la tarde. Y a las 5.45 minutos de la tarde. Y a las 5.45 minutos de la tarde. Lunes, 2 de septiembre de 2019. Una fecha de alegría. Una fecha que se convierte en histórica una vez más con el inicio del curso escolar 2019-2020. Una mañana hermosa de sol radiante tuvimos en todo el país. Y en Granma mucho más con el inicio del curso escolar. Los niños que por primera vez van a la escuela que visten de manera o en forma de estreno su uniforme escolar. Aquellos que cambian y que entran por vez primera a la secundaria básica o al preuniversitario. Los que llegan en el primer día de clases a la universidad. En fin, un día de transformación, un día diferente en toda la provincia de Granma. Así, de esta manera, con el saludo, con la felicitación, con las buenas tardes a esos que se inician en las diferentes etapas, a los que continúan en las diferentes enseñanzas, estamos iniciando la revista Frecuencia 12. Hoy lunes, una revista que se separece a alguien. Esa usted. Y hoy lunes, la revista Frecuencia 12 también está a tono con todo lo relacionado con el inicio del curso escolar. Y hoy vamos a estar conversando con la directora de Educación en el municipio de Bayamo para conocer cómo se desarrolló esta jornada en la capital provincial. El acto de la provincia de Granma tuvo lugar en la comunidad de Bueycito, en la provincia allá en el municipio de Bueyarriba. Un acto muy lindo en una escuela encalanada, pero además digno regalo para los pobladores y la familia de la comunidad de Bueycito. También hoy en la revista Frecuencia 12 estaremos conversando con los compañeros de la dirección de acueducto en Bayamo. Y atención porque estaremos conociendo acerca de un interesante proyecto deportivo que tiene lugar en la comunidad de Santa Rita, en Jiguaní, aquí en Granma. Las buenas tardes para Balbina Otero. Buenas tardes a ti, Yonel. Buenas tardes a los amigos televidentes. Hoy se impone, claro que sí, el tema es el inicio del curso escolar. Un tema que ocupa a la familia granmense, a la familia cubana en sentido general y bueno en particular también a la familia granmense. Nuestras calles, como tú decías, se vistieron de colores, de los colores de los uniformes escolares, toda la preparación que se va haciendo los últimos días de agosto y que bueno hoy tiene precisamente el estreno. Así que un saludo a todos aquellos que han comenzado su curso escolar y desearles éxitos que desde este primer día, bueno pues se empeñen en ser unos buenos estudiantes y en sacar excelentes notas. Así es. Balbina, también quiero al comienzo del programa, porque la vida es así, la vida está matizada de colores, por una parte la alegría del inicio del curso escolar, los colores blanco y rojo en los de primaria, el amarillo y el blanco en la secundaria básica, el azul del preuniversitario o el carmelita de la enseñanza técnica y profesional. Pero los radialistas de la provincia de Granma perdimos este fin de semana a una excelente persona, perdimos a una mujer que nos vio crecer a muchos en los estudios de la radio, en los pasillos de la emisora provincial. Alguien que enseñó a muchos y que se convirtió también en madre o en parte de la familia de la radio en Granma. Araceli Sarmiento, escritora, directora de programas de la radio, desafortunadamente falleció el pasado sábado en la noche, fue sepultada en la jornada de ayer domingo y a través de la revista Frecuencia 12, a nombre de los radialistas de la provincia, transmitimos a su familia el más sentido pésame, porque compartimos con ellos el dolor también de un ser querido, de una persona muy allegada a nosotros. Ese mensaje tampoco podía faltar en la emisión de este día lunes. Vamos entonces a la habitual pausa y de regreso, Balbina Otero nos va a conocer las informaciones desde las terminales de ómnibus y ferrocarriles de Cuba. Y sí, amigos, ya estoy lista con la información sobre el transporte y de inmediato les digo que desde la terminal número 1 tenemos ómnibus con destino al horno a las 3 y 50, guisa a la 1, a las 2 y 10, a las 3, a las 3 y 40, a las 4 y 20, a las 5 y 50, a las 7 y 10 y a las 8 y 30 de la noche. Desde Río Cautos tenemos ómnibus a las 2 y 30, a las 4 y a las 5, Cautocristo a la 1, a las 1 y 50 y a las 6 y 40, pasado Meridiano, Jiguaní a las 5 y 20 y a las 6 y 50, las Tamaras a las 4 y 30, las Mangas a la 1 y también a las 4 y 30 y Tres Macíos tiene un ómnibus a las 4 de la tarde, Mavay a las 2 y 30 y a las 5 y camiones desde esta terminal número 1 con destino Holguín, Las Tunas, Jiguaní y Río Cautos. Desde la terminal número 2 tenemos ómnibus con destino a Manzanillo a las 3 y 30, a las 5 y 10 y a las 7 y 30 de la noche, Voy arriba a las 6 y 30, el Dátil a las 1 y 30 y a las 5, William Soler a las 2 y 30 y a las 5 y Barranca a las 3 de la tarde. Camiones desde la terminal número 2 con destino a Santiago de Cuba, Contramaestre, Voy arriba, Barranca y Ciudad de La Habana. Y desde el ferrocarril ya les estoy informando que Vallamos y Manzanillo se encuentra anulado, Vallamos Grito de Yara se encuentra pendiente, Vallamos Santiago se encuentra anulado y Vallamos Guantánamo también se encuentra anulado y Vallamos Camagüey está anulado. La lista de espera está en el 939 de la primera vuelta. Hasta aquí esta información y esperamos les sea útil. Y ya estamos recibiendo a Ilkis Góngora, directora de educación en el municipio de Vallamos. Buenas tardes, Ilkis. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Yunel, y a todos los televidentes. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Ilkis y que esa felicitación sea extensiva a todos los trabajadores del sector de la educación que previo a este 2 de septiembre sé que han estado trabajando muchísimo durante julio y agosto para garantizar que el curso escolar hoy abriera sus puertas a pesar de los pesares, sorteando obstáculos pero que fuera un día de fiesta, un día de alegría en la familia de Granma. Y así ha sido. Gracias a las felicitaciones y también me quiero sumar a ellas puesto que quiero felicitar a todos los trabajadores, docentes y no docentes que tuvieron toda la disposición del mundo para abrir nuestras puertas hoy de todas las instituciones educativas de la provincia de Granma y especialmente del municipio de Vallamos. También felicitar a esa familia motivada, feliz y sobre todo a nuestros estudiantes que fueron los principales protagonistas en el día de hoy. ¿Dónde tuvo lugar el acto de inicio del curso escolar en el municipio de Vallamos? Nosotros desarrollamos nuestro acto con carácter municipal en el IPU Francisco Vicente Aguilera, pero todas nuestras instituciones educativas realizaron sus actos de inicio del curso para darle la bienvenida a nuestros pioneros, a la familia y a la comunidad en general. Ilquis, yo felicitaba al comienzo a todas las personas que tuvieron que ver con el inicio del curso escolar hoy, incluso en el acto provincial allá en Boicito se le hizo un reconocimiento a Antárex de Manzanillo que tuvo un papel protagónico en cuanto a lograr que se pudieran confeccionar los uniformes escolares, que llegaran a tiempo. Algo significativo en Boicito se reconoció la labor de la dependienta de la bodega en las comunidades rurales, en las bodegas donde se comercializan también los productos industriales. Y esta señora, bueno, vendía lo mismo a las 7 de la noche que a las 8, que a las 9, pero lo importante era que la familia tuviera el uniforme escolar. Hay que destacar también, digamos, a los carpinteros, los albañiles, el personal de transporte, los cocineros, en fin. Es una gran familia la que se une para lograr el inicio del curso escolar. No quiere decirse que todo es color de rosa. Hay obstáculos que ustedes se sobreponen, pero hay inversiones también que ustedes siguen. Pueda que ahora alguien nos esté mirando, pero su niño está en una escuela, que están reparándola, que no han terminado, pero se va a terminar. Hay un programa también para seguir poniendo las escuelas de Bayamo más bonitas, ¿cierto? Sí, bien, como tú dices, nosotros somos los principales protagonistas en la organización del curso escolar, pero sin duda hay muchas empresas aseguradoras que aseguran, dicho sea de paso, que el curso sea un éxito. Y es verdad que en condiciones bastante difíciles nosotros hemos sido capaces de crecernos todos y organizar un curso escolar a la altura de lo que la familia cubana y nuestros niños hoy aspiran. Como bien tú dices, nosotros tenemos un plan de mantenimiento de inversiones en el cual hemos venido trabajando desde el inicio del año. En estos meses de julio y agosto se ha estado potenciando, pero nosotros tenemos hasta diciembre del 2019 para cumplir con nuestro plan de mantenimiento de inversiones. En estos momentos en Bayamo nosotros nos quedan tres obras pendientes del plan de mantenimiento de inversiones ya iniciadas, pero que tenemos hasta el mes de diciembre para culminarlas. Y también estuvimos enfocados en un grupo de acciones constructivas que también permitieron el mejoramiento de algunas instituciones educativas en el territorio. Ilquis, un tema que siempre preocupa a la familia, la cobertura docente, ¿cómo está en Bayamo? Bueno, nosotros comenzamos un curso 2019-2020 con una cobertura, yo diría que bastante holgada. Bueno, nosotros ya tenemos más de 170 reincorporaciones. Fundamentalmente priorizamos las asignaturas de las especialidades que más nos venían golpeando en el territorio, como en otros momentos hemos hablado de la física, de la química, de la matemática. Nos mantenemos con alternativas. Nosotros recibimos el día 29, jueves 29, recibimos a nuestro contingente fidel entre nosotros, que son los egresados de todos los territorios aquí en Bayamo. Y por supuesto también nos mantenemos como parte del convenio de las acciones con la universidad, con los estudiantes del contingente Educando por Amor, que son estudiantes universitarios, que prestan también y imparten determinadas asignaturas en nuestros pre y secundarias básicas fundamentalmente. Y aquí muchísimas gracias por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía, en un día tan importante como el 2 de septiembre, fecha que marca la historia como el inicio del curso escolar 2019-2020. Además, Bayamo también ha incidido mucho en el hecho de que Granma sea la sede del Acto Central Nacional por el Día del Educador el próximo 22 de diciembre. Nos vamos a seguir viendo y ustedes van a seguir viniendo aquí al programa, algo que nos alegra muchísimo saber que los lunes hay un espacio para el sector de la educación, porque incide directamente en los temas que ocupan a la familia de Granma. Gracias, Silquis. Seguimos en la revista en la emisión de este día lunes. Una pausa y de regreso tenemos más. ¡Oye, lo que traigo es la descarga total! Amigos, ya estamos en el momento de dar a conocer los avances de nuestra programación. CNC le propone para hoy a las 12.29 al concluir la revista Frecuencia 12 el programa Abuelos en TV. Este es un programa dedicado especialmente a la tercera edad y en esta ocasión va a conversar sobre la vida en el hogar de ancianos Lidia 12 de nuestra ciudad de Bayamo. Ya en el horario de la tarde, a las 5 memorias con las principales efemérides del día, a las 5 y 3 llega el programa La Nueva Fuerza, siempre promocionando el talento musical de nuestra provincia y a las 5 y 27 el programa Cultural Convergencia. Ya a las 5 y 43 minutos, el noticiero en directo con las principales informaciones de nuestro territorio. Así está conformada nuestra programación y esperamos la disfrute. El cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial se previene con hábitos saludables de vida. El sobrepeso, el consumo excesivo de sal y grasa de origen animal, la ausencia de actividad física, el estrés mantenido, la ingestión de bebidas alcohólicas y el hábito de fumar son los factores de riesgo comunes a estas enfermedades. Practica ejercicio físico con frecuencia, come alimentos naturales bajos en grasas y sal, prefiere frutas y vegetales, mantén adecuado peso corporal, rechaza los hábitos de fumar y beber alcohol, dale honrón de tu vida y ganas el campeonato. Y a propósito de la práctica del deporte, me alegra muchísimo tener aquí en la revista Frecuencia 12 a Ramón Álvarez, profesor de fútbol, y Leandro Goín, uno de los atletas que participó en la Copa de Fútbol, Manuel Hernández, que se organiza durante el verano en la comunidad de Santa Rita, aquí en Granma. Buenas tardes. Buenas tardes, Lionel. Bueno, ¿con qué objetivo se desarrolla esta Copa de Fútbol en Santa Rita? Bueno, esta Copa de Fútbol está dentro de las actividades que están enmarcadas por el INDER correspondiente al verano 2019, que se lleva a cabo todas las vacaciones, todos los veranos, teniendo como plato principal en nuestro Consejo Popular la Copa de Fútbol. ¿Cuántos equipos participan en ella? Diez equipos participan. ¿Son equipos que representan diferentes asentamientos poblacionales de allí de Santa Rita? Sí, especialmente van dirigidos, o cada equipo representa un barrio que a su vez representa un color también. Cada uno viene representando lo más importante que es el trabajo en el barrio, en la comunidad, y se viene dando finalmente como esa representación que todo el mundo quiere, tener una representación en el evento. Déjame decirte, si algo debemos de potenciar nosotros es precisamente el desarrollo de las actividades deportivas en las comunidades. Las primeras glorias deportivas de la Revolución salieron de ahí precisamente, de esos eventos. Digamos, hay quien dice, jugando la Liga del Tomate, sí, pero de esa Liga del Tomate salieron muchos de los mejores atletas que ha tenido nuestro país. Aquí estamos mirando algunas imágenes. ¿Cuántos partidos es un evento de larga duración? ¿Cómo se organiza esto? Sí, el evento viene dando inicio a los primeros días de julio y termina en los últimos días de agosto con el término de la temporada estival. Óyeme, ¿y qué versión es esta? Esta es la decimoquinta edición. O sea que llevan 15 años. 15 años realizando este evento. Que bueno, bueno, en 15 años y no ha salido ninguno de los futbolistas de esta Copa que haya, digamos, integrado al equipo de Jiguaní o el de Bayamo en los torneos provinciales. Sí, cómo no, en este caso y precisamente Leandro forma parte del equipo provincial de primera categoría y sub-23 que nos representan el campeonato nacional y que este año fue el jugador más destacado del evento. ¿Qué equipo ganó la Copa este año? Este año fue el equipo victorioso, fue el azul, frente al verde. No obstante, creo que el equipo verde, teniendo en cuenta que es un equipo joven de muchachos que empiezan y que han logrado un arre esfuerzo y llegar finalmente a la final del evento. El torneo, ¿no? Y el verde significa esperanza, así que esperanza para los verdes. ¿Y qué comunidades representan estos dos equipos? Bueno, en el caso del azul, la entrada de la presa, la entrada de Turcios Lima y el equipo verde, el barrio de La Planta, en Cautillo y Merendero. Qué bien. Oye, Meigoín, tú integras el equipo de Granma, primera categoría de fútbol. Sí. ¿De cuánto te sirve este tipo de torneo? A veces las personas piensan que el que juega la primera categoría como que le resta importancia a este tipo de eventos de la comunidad. No, es muy importante porque ahí está la preparación también, se mantiene activo y uno ya va preparándose para cuando llegue al entrenamiento, ya va con una base. Hay quien se cuida de este tipo de eventos evitando una lesión, ¿no te parece? Sí, es verdad, pero uno siempre se cuida mucho. ¿Qué equipo es el tuyo? El azul, el campeón. El campeón. ¿Y qué posición es la tuya dentro del equipo? Delantero. Delantero. ¿Cuántos goles en el torneo? 12. ¿12 goles? 12 goles. Oye, pero tú compitas con Maisi, compadre. Salvando las distancias, ¿verdad? En la final metí 3 goles. Ya, qué bueno. No ha sido fichado todavía por ningún otro equipo entonces. No, todavía no. Por el Granma para el Nacional. Ya, solamente. Qué bueno. Gracias, Goín, gracias también a Ramón Álvarez por haber estado con nosotros. Y a Chichi Brizuela, que sirve de coordinador para que ellos estén con nosotros aquí en el programa. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a estar conociendo detalles acerca del servicio de agua aquí en Valladolid. Es un recurso imprescindible para la vida. Si no lo ahorramos y cuidamos, será solo un recuerdo. Salud y calidad de vida. Beneficio de la comunidad. Y ya estamos recibiendo a Annalie, elaborada especialista de la Dirección de Acueductos aquí en Valladolid. Buenas tardes. Buenas tardes. Annalie, ¿cómo se comporta en las últimas semanas el servicio de agua a la capital de la provincia? Bueno, Yunel, afortunadamente en las últimas semanas el servicio de abasto de agua aquí en la cabecera mediante las redes se ha comportado de manera estable. Gracias a una serie de acciones que hemos realizado en la planta potabilizadora, en la conductora del almirante, la que viene de los drenes, hemos suprimido algunos salideros importantes también. Tenemos un programa de supresión de salideros. Hoy están entrando al rebombeo Valladolid alrededor de los 500 litros por segundo. Esto nos ha posibilitado mantener un servicio estable con dos motores. No hace falta recuperar cisterna, no hace falta el paro que hacía falta anteriormente para recuperar, para volver a arrancar. Hasta ahora hemos estado trabajando de manera estable. Esto responde también a la estrategia que hizo la dirección de acueducto en Bayamo, que ha distribuido el ciclo por diferentes sectores en toda la población. Y ya incluso la población sabe qué día le toca, en qué horario le toca. Y en algún momento causó, digamos, disgusto en aquellos que recibían el servicio de agua un día sí, un día no. Ahora hay zonas que la reciben hoy, tienen que esperar dos días. Pero gracias a esa estrategia, hoy está estable. ¿Es así? Sí, así mismo es. Se hizo una estrategia, se incrementó un día a la distribución del agua por circuito. Antes los pobladores recibían cada tres días, ahora es cada cuatro días. Se incrementó un circuito de distribución y al principio, como usted dice, impactó. Las personas se resistieron, pero ya va siendo un hábito. Se ha mantenido el ciclo cada cuatro días, exceptuando por algunas afectaciones que hemos tenido, principalmente eléctricas y con las temporadas lluviosas, con las tormentas eléctricas, hemos tenido que parar el servicio, pero el resto del tiempo se está manteniendo estable. Gracias, Annalie, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Te vamos a estar esperando próximamente con otras informaciones, todas, por supuesto, de sumo interés para nuestra población. Hacemos una pausa. Balbina Otero, con otro de los segmentos habituales del programa. Y de regreso, tenemos más. Amigos, ya estamos abriendo este segmento de objetos extraviados. Presta atención, como siempre le digo, quizás logra encontrar el objeto que perdió. Y vamos a comenzar con una nota que firma Francisca Pardo Leiva, quien nos dice que perdió sus documentos en un bolso verde en el tramo del reparto Siboney hasta el almirante. Ella ruega a la persona que encuentre este bolso verde, por favor, lo traiga al telecentro. O también pueden llamarle al teléfono 2341-5137. Reitero el número, 2341-5137. Continúo con otra nota que firma José Alberto Talancón Pompa, quien nos dice que perdió sus documentos del coche y también otros documentos personales. Por favor, quien encuentre dichos documentos, traerlos aquí al telecentro. O también puede llamar a José Alberto Talancón Pompa al teléfono 2348-3763. Reitero, 2348-3766. Y continúo ahora con una nota de agradecimiento. Ana Julia Díaz Arevales desea agradecer a Diosmanis Pompa González, que entregó aquí en el telecentro su teléfono marca Alcatel, que él había encontrado. Y ya Ana Julia pues lo tiene en su poder, es decir, que pudo recuperarlo gracias a la gentileza y al buen acto de Diosmanis Pompa González y ella desea agradecerle. También nuestra revista le agradece a Diosmanis Pompa González por confiar en nosotros. Y ahora continuamos con otra nota que firma el doctor Carlos Luis Pérez Socarrás, quien extravió en Manzanillo una mochila verde y negra en el tramo desde el malecón a la terminal de Omnibus. La mochila contiene documentos importantes para el doctor Carlos Luis Pérez Socarrás. Él ruega quien encuentra esta mochila con sus documentos, por favor la traiga aquí al telecentro. O también lo pueden llamar al 43-1808. Y con esta nota amigos, bueno pues ya estoy cerrando este segmento de objetos extraviados. Espero que esta información les sea útil. Me despido, bueno pues les deseo feliz tarde y ahora los dejo con Yunel y sus invitados. Y ya estamos recibiendo a Luzmila Rivera, comunicadora del Museo de Cera en esta ciudad de Bayamo. Como es habitual, los lunes nos actualizamos de la programación cultural que tiene esta importante institución única de su tipo en Cuba. Luzmila, buenas tardes. Buenas tardes Yunel a ti y a todos los televidentes que me están viendo. ¿Qué ha reservado el museo para esta semana? Bueno, sí, este miércoles 4 a las 10 de la mañana en nuestra institución se estará realizando un conversatorio sobre Fabio Dichelmo. Es víctima del terrorismo aquí en nuestro país, lo cual es una de las figuras que se exhibe aquí en nuestra institución. Y también como cada año el ICAT realiza una jornada, tenemos memoria relacionada con los atentados que han hecho con nuestro país. Y bueno, a la cita asistirán los jóvenes que están realizando el servicio militar aquí en el comando de los bomberos, aquí en nuestro municipio. Qué bueno, gracias Luzmila por haber estado con nosotros. Éxitos en estas actividades que han programado para esta semana y te voy a estar esperando la próxima semana. Gracias Luzmila. Es de parte de su mamá de Nayibi, también de sus tíos y de toda la familia. Así me despido, volveremos mañana. Dos en punto en una revista que si se parece a alguien, es a usted.